Martín Lutero perdió todo al poner a Dios en primer lugar. Aún así no se rindió. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana llevó a las personas a creer que necesitaban de la Iglesia para alcanzar a Cristo y recibir salvación. Los que desafiaban la autoridad de la Iglesia, en especial la del Papa, eran perseguidos. El papado se convirtió en la bestia apocalíptica descrita en la Biblia. Durante este periodo oscuro de la historia de la humanidad, Martín Lutero era un devoto sacerdote católico romano. Al leer las Escrituras, se dio cuenta de que cada persona podía conectarse con Dios directamente, sin la necesidad de un mediador humano. Bajo la autoridad de la Biblia, Lutero desafió la autoridad de la persona más poderosa del planeta en ese momento, el Papa León X. Lutero enseñaba que la salvación y la vida eterna no se obtienen con buenas obras, sino que se reciben gratuitamente mediante la gracia de Dios y la fe en Jesucristo como su Redentor. Su teología desafió la autoridad y el oficio del Papa al enseñar que la Biblia es la única fuente de reconocimiento divinamente revelado, lo que se oponía al concepto exclusivo del sacerdocio al considerar a todos los cristianos bautizados como un sacerdocio santo. Lutero fue excomulgado y perseguido por la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano, pero eso no le impidió poner a Dios en primer lugar y fortalecer sus principios. Martín Lutero describió cómo se sintió durante esta pelea en el famoso himno Castillo Fuerte, Esa palabra del Señor que el mundo no apetece por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Martín Lutero eligió poner a Dios en primer lugar incluso cuando le costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar en nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar.